Durante este puente festivo, la Fuerza Pública llevó a cabo operativo de control e identificación de microterritorios en diversas zonas de Barranca Bermeca, con el objetivo de garantizar la seguridad y fortalecer las acciones contra el multicrimen. Estos operativos buscan además sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de denunciar y proporcionar información oportuna que contribuya a contener los hechos violentos. Policía Nacional, a través de la estrategia de los focos de intervención multicrimen, llegamos hoy acá, al correcimiento del Llanito, con todas las capacidades institucionales, no solamente de grupos especiales de ejército y policía, sino también capacidades de investigación criminal e inteligencia, con el fin de fortalecer el trinomio Policía-Comunidad-Autoridades. Seguiremos brindando la seguridad y mejorando la percepción y también invitamos a la comunidad que en estos espacios de intervención a las diferentes comunidades nos brindan información que permita dar con la captura de personas, de los más buscados y también fortaleciendo nuestro plan de recompensas que hoy en día invitamos a la comunidad que se una a denunciar. En el marco de estos esfuerzos, las autoridades han puesto en marcha un plan recompensa contra la delincuencia que incentiva a los ciudadanos a colaborar con las investigaciones. La gobernación de Santander se suma a esta actividad de caravana, contrarrestando el multicrimen en territorio microfocalizado, hoy en el Llanito, en Barranca Bermeja, acompañando con toda la institucionalidad nuestro ejército, nuestra Policía Nacional y nuestra alcaldía, para poder rearticular todos los mecanismos posibles, trabajando con ese trinomio también de la seguridad, nuestra Policía, la comunidad y las autoridades en el territorio, para poder contrarrestar el multicrimen y poder neutralizar las acciones. Los operativos se extendieron al corregimiento del Llanito y a las comunas 3, 5 y 7. Participaron todas las especialidades de la Policía y el Ejército, junto con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y el Secretario del Interior Departamental.